Me estoy enfermando de amor, quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño después de descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía y no poderme lucrar Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer Tan mía, μía, mía, 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 mía Tan mía, mía, v 텐 estré el ok. Tan mía